Esta gestión va a estar dedicada a hacer bosques, áreas verdes, vamos a hacer realmente lo que se ha denominado ciudad jardín. El gobierno autónomo municipal de Cochabamba, a cabeza del alcalde Manfred Reyes Villa, inició con el programa de reforestación en la Serranía San Pedro. Mismo contempla proyectos turísticos que fusionan turismo, ciclismo y medio ambiente. Este trabajo contribuirá a la disminución de contaminación atmosférica. Tenemos que hacer que de una buena vez este cerro San Pedro debería ser un gran bosque de Cochabamba, un gran pulmón de Cochabamba. Es importante concienciar a la población de que tenemos que reforestar para mejorar el medio ambiente de nuestra ciudad de Cochabamba. El tema medioambiental va a tener preferencia, va a tener prioridad en nuestra gestión municipal. Vamos a hacer varios proyectos a lo largo y a lo ancho de nuestra caída de Cochabamba. La máxima autoridad municipal comentó que se realizarán este tipo de forestaciones y reforestaciones alrededor de la ciudad, donde se crearán pulmones ecológicos, corredores de recreación urbana, parques, plazas que contribuyan al mejoramiento del ecosistema y brinden una mejor calidad de vida a la población cochabambina. Hemos hecho un proyecto de distribución de especies arbóreas del lugar y ha formado parte de nuestro alcalde. Entonces hemos involucrado a los colegios, a los niños, la OTB también nos está apoyando y de aquí en adelante toda esta iniciativa y este know-how como el que hemos hecho ahora, vamos a hacer en 40 espacios en la ciudad de Cochabamba. Estas áreas protegidas y áreas verdes no simplemente van a brindar paisajes hermosos, sino que van a mejorar el oxígeno de la zona, contribuyendo con su granito de arena a la disminución de la contaminación. Hoy está trabajando con planificación para hacer el tema de la bici montaña, entonces hay que darle, llamaremos un atractivo turístico para que la gente empiece a respetar y a convivir el tema ambiental. Personal de Medio Ambiente y vecinos de la OTB Concordia plantaron 280 plantines de diferentes especies nativas, donde resaltan molle, tara, guaranguay, jarquilla, que cuentan con el tamaño adecuado y van acorde al ecosistema del lugar. Hemos visto la necesidad urgente de reforestar para evitar los avasallamientos, para evitar los loteamientos que ya se estaban dando y queremos apoyar y empujar la gestión del señor alcalde, que es recuperar la serranía de San Pedro. Esa es nuestra mayor importancia, recuperar el pulmón de Cochabamba y que esto sea un centro turístico de excelencia, donde la gente venga a hacer turismo con seguridad, con garantía y al aire libre. Se logró recuperar la zona del minerito evitando loteamientos ilegales en el sector con la plantación de 140 plantas que protegen el área.